No escuchen las mentiras de los contrabandistas, de los coyotes y del crimen organizado. A ellos no les importa su seguridad o la de su familia. Solo escuchen las informaciones oficiales que brindamos el gobierno de los Estados Unidos y use las vías legales que hemos ampliado de manera récord bajo esta administración que se puede encontrar sobre la línea en dhs.gov. Una vez más, nuestro departamento está haciendo cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación. Estamos fortaleciendo las consecuencias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal y esto va a seguir ocurriendo.